Gracias, en efecto está conmigo el señor director de Vialidad y Transporte, comisionado de Policía José Adonay Hernández. ¿Qué va a suceder con esta joven que este video que estamos viendo en recuadro se hizo viral cuando prácticamente impacta o se lleva de encuentro, como se dice popularmente, a este miembro de la Policía Municipal? Una vez transcurridas las horas, comisionado José Adonay Hernández, ¿qué va a ocurrir con esta joven? Muy buenos días. Buenos días, gracias por el espacio. Es evidente que los funcionarios policiales nos enfrentamos día con día a este tipo de situaciones de riesgo. Y en este caso, pues, esta joven conductora, pues, se están haciendo ya todas las diligencias pertinentes para poder generar todo el proceso administrativo que conlleve, pues, a la sanción que corresponde de acuerdo a la falta y a los elementos que puedan incorporarse al expediente investigativo, indudablemente, de la Departamento de Ingeniería y la Dirección de Investigación de Accidentes de Tránsito. Todo esto está siendo ya diligenciado, de tal manera que sustentaremos e incorporaremos todo aquel elemento que sea necesario para tomar una decisión en relación al permiso de conducir y no puedan, pues, estas personas andar al mando de un volante de un vehículo que son un riesgo y un peligro para las personas que usan las vías públicas, tanto aquí en la capital como a nivel nacional. Comisionado José Adonay Hernández, ella ya llegó a una conciliación con la parte afectada, pero ustedes, como Vialidad y Transporte, van a pedir el decomiso de la licencia de esta joven de por vida. Recuerde que las situaciones de orden penal, pues, se hacen con el acompañamiento y todo ese proceso de investigación que es del Ministerio Público. Y, además, es una circunstancia que debe de haber una denuncia, en este caso, por parte de la víctima. Todo este proceso se ha agotado. Nosotros ya hemos realizado el procedimiento en relación al Ministerio Público. Ellos ya han hecho un comunicado, se han manifestado. Así que no corresponde hacer el procedimiento administrativo en cuanto al permiso de conducir que ella aporta para poder deducir la responsabilidad que, de acuerdo a la ley, le corresponde. Finalizo rápidamente, comisionado José Adonay Hernández. Si a esta persona se le decomisa la licencia de por vida, ¿qué pasa si la encuentran conduciendo un vehículo a esta joven? Bueno, recuerde que toda persona que es sujeta de alguna situación que amerite responsabilidad, pues, se va a remitir a la autoridad competente y sea desde esa instancia que se le deduzca, más allá de la devución de responsabilidad administrativa que nosotros, como Dirección Nacional de Vía Ley de Transporte, ejercemos, porque recuerde que son conductores temerarios que no pueden andar en el uso de las vías de nuestro país al mando de un volante, que son un riesgo para las personas y para los terceros que usan las vías públicas. El director nacional de Vía Ley de Transporte, comisionado de Policía, José Adonay Hernández, con nosotros esta mañana en Noticieros Hoy Mismo. Retorno con ustedes, adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!